Buenas noches, bienvenidos todos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar dos temas. Vamos a trabajar el futuro y también vamos a trabajar el caso optativo, que es más conocido en turco como İSTEC KİP. KİP como tal es esa expresión que nosotros llamamos en inglés, tense. En español se llama como tiempo, tiempo pero el tiempo verbal, bueno, tiempo verbal, KİP. İSTEC significa como deseo, ¿cierto? El deseo de hacer algo, de querer algo. İSTEC, no nos viene del verbo İSTEMEC, si ustedes acuerdan, que significa pedir o querer. İSTEC significa como el deseo o el querer de algo, bueno. Y KİP, entonces KİP significa tiempo verbal. İSTEC KİP sería como el tiempo cuando se está solicitando algo, es decir, el caso optativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para que ustedes entiendan un poco más. Digamos, el İSTEC KİP, digamos, ese tiempo se utiliza para expresar un deseo o una invitación. En el turco actual solo se usa en la primera persona en singular y del plural, bueno, porque también tiene otras formas, pero actualmente ya no se utilizan. Bueno, el turco actual y el turco antiguo ha cambiado tanto que, pues, prácticamente se ha simplificado. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación entre las comunidades. Entonces, generalmente, entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer la fórmula básica, para que ustedes entiendan cómo es la fórmula de este. Entonces, la fórmula de el İSTEC KİP, simplemente es la, acuérdense, es el AIG, se pasó aquí. Entonces, en primera persona, es prácticamente este. ADM, lo voy a colocar resaltado. ADM, básicamente es esta, ¿cierto? ¿Por qué lo colocaba ADM? Porque, pues, prácticamente tiene esas dos formas. Bueno, pero la fórmula principal es esta, en primera persona, en singular. Bueno, aunque puede tener estas dos presentaciones. Es para que ustedes sepan. Esta es la fórmula. Bueno, puede ser esta o puede ser esta. De acuerdo a la armonía vocálica. Acuérdense, esta parte, esta estructura, simplemente funciona para cuando estamos teniendo en la raíz del verbo, en la última sílaba de la raíz del verbo, una palabra, una sílaba, perdón, con vocal gruesa, se utiliza ADM, ¿cierto? Y con vocal delgada, INGE, ¿cierto? E IN. Eso es como sería el sufijo. Bueno, esas son las estructuras básicas. Entonces, ya les dije que prácticamente es A. Me voy a dejarlo aquí aparte, un poquito más aparte. Digamos, para los que simplemente escriben la fórmula. Siempre que ustedes encuentren esta A mayúscula, acuérdense que puede ser AE, ¿cierto? Porque ustedes en los libros lo van a encontrar así. AE. Cuando encuentren esta IE, así, es que es una auxiliar. ¿Y para qué es? Para separar las vocales. Porque acuérdense que en el turco, digamos, como tal, las palabras surcas no tienen vocales juntas. Hay excepciones, que esas son palabras que provienen de otros idiomas. Y la U, que esta U en mayúscula, cuando siempre la presentan en rojo y grande, que significa prácticamente que esa puede ser una I, una U, una U o una U, ¿cierto? Pero en este caso simplemente tiene dos mutaciones. Puede ser U o puede ser I, ¿cierto? Porque, digamos, lo precede la A o la E. Eso lo vimos anteriormente en la oposición de armonía vocálica. Pero por ahora se los dejo así para que ustedes recuerden esto. En el caso de la primera persona en plural, es decir, digamos, este es Ben, yo, Biz, es nosotros o nosotras, ¿cierto? Biz, que sería la primera persona en plural. Entonces, cuando tenemos la primera persona en plural, cuando vamos a hacer esta invitación o la manifestación de este deseo, simplemente le añadimos al verbo esta estructura. Bueno, entonces, ye, y es a-lm. Ahí, perdón, este es en mi mescura. A-lm. Esta siendo una I, ¿cierto? Una I, pero la I sin punto. O sea, la U. Y esta siendo una A. Esta es la estructura. Pero ¿cuáles son sus dos posibles, sus posibles mutaciones? Son estas dos. Allen o Ellin. Eso es lo que debemos recordar. Esas son sus dos mutaciones. Allen o Ellin. Entonces, en la actualidad casi no se usa este tiempo en segunda y tercera persona. Esto lo coloco aquí porque dirán, digamos, también existe esto. Sí existe en segunda y tercera persona, pero ya no se utiliza. Si lo llegan a aprender, rara sería la persona que las entendiera. Solamente los viejitos, los antiguos, les entienden ese tipo de tiempo. Bueno, entonces, estos son los que utilizamos en el Istequipi. Entonces, por ejemplo, aquí les dejo algunos ejemplos. Istequipi, ¿cierto? Entonces les coloco, ernec, bakmak, el verbo bakmak, ¿cierto? Bakmak que significa mirar o cuidar. O también significa, cuando, significa atender, atender. Bueno, como por ejemplo, el médico atiende al paciente. O un mesero atiende a un cliente, también. Eso también significa bakmak. Bueno, bakmak, bakmak significa prácticamente mirar y prestar atención. Entonces, Ben, entonces Ben. Ben, entonces, cuando vamos a tener la forma positiva. Realmente, entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cómo es la fórmula? ¿Cierto? Miren la fórmula. Ay, uy, perdón. Quedo un poquito corrida. Démoslo así. ¿Listo? Entonces, en el caso de Ben, ¿cierto? Esta es la fórmula. Puede tener estas dos presentaciones. Debido, si ustedes se acuerdan, a la armonía vocálica. Debido a que esta vocal es una vocal gruesa. Acordémonos cuáles son las vocales gruesas, ¿cierto? Vocales gruesas, entonces, callum. Ünlü. Sesleri. Ünlü significa vocal. Bueno, ünlü, vocal. Calum significa grueso. Ses significa sonido. Ünlü sezler. Ünlü sezleri significaría como sonidos vocálicos. Pues, calum, ünlü sezleri. ¿Cuáles serían? La a, la u, la o y la u, ¿cierto? Estos son los gruesos. Eso en todas las lecciones, en todas las reuniones que hemos estado, lo repito. Bueno, así que eso ya en nuestra familia son muchos de ustedes. Y las delgadas que se llaman inje, ünlü, sezleri. Esas son la e, la i, la ö y la ü. Esas son, digamos, las delgadas. Para los que son nuevos y seguramente están, vemos hasta ahorita, viendo eso para que ustedes se familiaricen. Bueno, se los dejo de soplete por ahí. Voy a copiarlo y lo voy a dejar por aquí. Dentro de la diapositiva. Bueno. Uy, ya, ahora sí ya puedo seleccionar. Entonces, lo voy a dejar dentro de la diapositiva. Bueno, igual eso es, uy, ¿qué pasó aquí? Listo. Los voy a dejar por aquí en un texto. Para que ustedes se acuerden. Eso se los dejo aquí. Se los dejo ahí para que ustedes se acuerden. Bueno. Entonces, eso simplemente es algo que deben de recordar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos entonces acá. Sez significa sonido. Lorena, aquí que me estás preguntando. Sez significa sonido. Entonces, ünlü, sezleri significaría como sonidos vocálicos. Ünlü, sezleri. Kalun significa grueso. Inje significa delgado o fino. Bueno. Entonces. Tenemos esto. Ben, ¿cierto? En el caso de Ben. ¿Cómo funcionaría? Ulumblu, que significa positivo. ¿Cierto? Positivo. Ulumblu. Entonces. Bakaim. Bakaim. Entonces, Bakaim es como voy a mirar. Miraré. Es una forma de manifestar el deseo de que voy a mirar algo. ¿Cierto? O voy a cuidar. O voy a atender. Bakaim. ¿Cierto? Bakaim. Entonces, es como entre comillas voy a mirar, pero realmente no está manifestando un futuro. No está manifestando ningún tiempo en sí, sino que está manifestando su deseo inmediato de querer hacer eso. Bakaim. ¿Ok? Está prácticamente pidiendo como el permiso para que le dejen hacer esa acción. Bueno, eso es algo que ocurre en el caso del positivo. Digamos, es como, en el inglés es como, let me, let me, let me see, let me check, let me attend en inglés. Prácticamente. En este caso, en el español es como, let me, let me, let me, let me feel right now. En el español es como permíteme mirar. Prácticamente. Pero, manifestando la intención de que ya lo va a hacer. En la forma positiva es como un manifiesto de que quiere hacer. Y lo voy a hacer. Bueno, realmente no existe un tiempo exacto para, digamos, ¿cómo se dice? hacer el comparativo con el español. Son tiempos diferentes, son idiomas diferentes. Olumsus, que es la forma negativa. Bakmaein, ¿cierto? Bakmaein, ¿cierto? Que sería la forma negativa. Lo único que le añadimos a la forma negativa, si ustedes ven la fórmula, es el ma, ¿cierto? Ma. ¿Y de dónde viene ese ma? Pues del verbo. Si el verbo es bakmaein, ¿cierto? Bakmaein, ¿entonces simplemente qué hacemos? Simplemente tenemos la misma fórmula, que puede ser, la forma negativa sería ma, ya, esa sería la fórmula del negativo, ¿cierto? Que puede ser, ma yayin o me yayin, ¿cierto? Que podemos, las dos fórmulas, las dos fórmulas como se modifican. Eso también, eso quiere decir que prácticamente puede tomar estas vocales. Me, ye, yim. Ayayin, acuérdense que esta es una u, o me yayin. Esas son las dos fórmulas que puede tomar el negativo. Entonces, bakmaein es como, efectivamente, permíteme no hacer, no tengo como que, es una manifestación de que no va a mirar. O sea, casi no se utiliza, no es muy común, pero pues existe. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, eh, tenemos positiva, soru significa pregunta, columna positivo, entonces la pregunta positiva, entonces prácticamente tenemos la misma fórmula, ¿cierto? La misma presentación, y lo único que le añadimos es el, ¿cierto? M o mi, de acuerdo a que si es con gruesas o delgadas. Entonces, bakmaein, bakmaein, entonces es como decir, es como, ¿será que miro? ¿Será que, ¿será que atiendo? ¿Será que cuido? Es como un será, en español, pero, en primera persona. Nos está diciendo a los demás, ¿será que lo hago? En este caso, ¿qué acción? Mirar, cuidar o atender. La forma negativa de la pregunta es, igual, entonces es como, ¿será que no miro? ¿Será que no lo hago? Prácticamente, ¿será que no miro? ¿Será que no atiendo? ¿Será que no, eh, cuido? En este caso, esa es la fórmula negativa. Quizás sea un poco enredada para ustedes al principio, pero eso son, así es como más o menos funciona el tiempo. En el caso de nosotros, bakmaein, bakmaein, entonces sería ya, digamos, como en nosotros, sería una invitación grupal a hacer una acción. Entonces, bakmaein, bakmaein sería, miremos, miremos, entonces es una invitación, no es una orden, es una invitación a todos, a que hagan esa misma acción. Entonces, por ejemplo, alum, ¿cuál es la fórmula? Si ustedes recuerdan, alum, ¿cierto? Miren acá, esta es la fórmula. Olum su significa negativo, si es, olum su. Entonces, bakalum, bakalum es como, miremos, bueno, es una, en este caso es, algo grupal. Bakalum, miremos, veamos, atendamos. Bakalum, entonces en este caso sería negativo, ¿cierto? Sería como una invitación a no hacer esa acción, entonces sería, no miremos, no cuidemos, no cuidemos, o no atendamos, en este caso, bakalum, en este caso, con el verbo bakmar. Ahorita vamos a ver otros verbos, para ir entendiendo un poco más. Bakalum, o sea, es como, ¿será que vemos, será que miramos, será que atendemos, será que, algo así, sería que funcionaría en el español, con la lógica. Bakalum, ¿cierto? ¿Será? Miramos, ¿será que hacemos? Entonces, eso sería, bakalum. Entonces, estamos preguntándole a los demás, si hacemos esa acción. Bakalum, entonces, en esta forma, sería la forma negativa, de preguntar eso. ¿Será que no miramos? ¿Será que no atendemos? ¿Será que no cuidamos? Según este verbo. Esa sería la forma. Vamos con otros verbos, digamos, para ir entendiendo un poco mejor esto. Vamos con otros verbos. Vamos con este verbo, digamos, ahorita tenemos un verbo, con vocales delgadas, ¿cierto? Con vocales delgadas, la i. ¿Cierto? La i que es una vocal delgada. El verbo, it's me. Si miran, prácticamente, el soplete, de que sea, digamos, un verbo, tenga vocal delgado, tenga vocal gruesa, está prácticamente, en la terminación, de la forma infinitiva, ¿cierto? En el mak y el mek. En el español, lo tenemos como ar, er, ir, ¿cierto? En el turco, está el mak, y el mek. Entonces, prácticamente, aquí está nuestra ayuda. Entonces, it's mek, ¿cierto? It's mek, que significa beber, también significa ingerir una sustancia gaseosa o líquida. Entonces, ¿cómo qué sustancias? Como, por ejemplo, fumar un cigarrillo, o fumar en alguile, ¿cierto? O, digamos, que también le llaman cuca, o beber alcohol, también sería, it's mek, o beber cualquier líquido, beber café, it's mek, también sería beber. Entonces, it's mek significa tanto como beber y fumar. Bueno, eso es lo que significa. Ok, un momento, eso lo hablamos ahorita. Entonces, olumlu, bueno, olumlu, que significa positivo, olumlu es negativo, olumlu es oro, pregunta positiva, olumlu es oro, pregunta negativa. Entonces, it's mek, entonces, it's mek es como, voy a beber, prácticamente, manifiesto, mi querer, de que voy a hacer esa acción. It's mek sería beber, it's mek sería, prácticamente, voy a beber, algo así, voy a beber, ya estoy manifestando, mi querer de hacer eso. Entonces, it's mek es prácticamente manifestar, mi no interés de hacer esa acción, que sería, prácticamente, no voy a beber, no voy a beber, it's mek, sería algo así. Olumlu es oro, la pregunta positiva, it's mek, it's mek sería como, prácticamente, ¿será que bebo? ¿cierto? ¿será que bebo? ¿será que fumo? Depende de acuerdo al caso. ¿Será que bebo? ¿O en el caso, it's mek, ¿será que no bebo? ¿será que no fumo? ¿cierto? ¿será? Prácticamente, es una forma de manifestar, en este caso, un deseo de hacer algo, pero, nos preguntando a los demás, qué opinan. ¿cierto? En este caso, biz, ¿cierto? Nosotros, biz, y chelim, y chelim, bebamos. Esto uno, por ejemplo, cuando uno está con los amigos de copas, un turco lo dice, y chelim, veamos. ¿cierto? Y chelim. Es una invitación a que todos lo hagan. O y chelim, entonces, por ejemplo, los turcos dicen, cigara, cigara, que significa cigarrillo, cigara y chelim, entonces, es como, fumemos cigara, un cigarrillo, en este caso. O bira, bira, que significa cerveza, bira y chelim. O kahve, cierto, kahve, que significa café, kahve y chelim, le llamamos café. Entonces, tiene muchos usos, y es muy, tenemos chelim. Acuérdense, entonces, es muy común esto. ¿Y por qué no utilizamos la ye? Si ustedes se acuerdan, lo dije hace un momento, porque esta ye, es simplemente una auxiliar, para utilizarlo, para separar los vocales. Y si ustedes se dan cuenta, la raíz de esas palabras, terminan en consonante. Acuérdense que, como está construida la palabra, prácticamente, la raíz, la raíz, cierto, que, en los verbos, perdón, como están construidos, que, la raíz, más, el, más tar, ex. Más tar, que significa infinitivo, ex, que significa, sufijo, cierto, entonces, más tar aquí, es como el sufijo infinitivo, es decir, el MAC, o el MAC. Bueno, para que ustedes se acuerden de esto, cómo está conformado un verbo en infinitivo, es esta la forma, ¿verdad? Es simplemente, la raíz, que, más, el, el MAC o el MAC. Esa es, esa es la fórmula, la fórmula general, del verbo. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, entonces, termina en una consonante, la K, ¿cierto? Por eso no entramos a utilizar, la Y, lo mismo acá. Entonces, estábamos aquí en Ixchelen, ¿cierto? Ixchelen, bebamos. Ixmeyelim, ¿qué manifestaríamos aquí? Ixmeyelim, no bebamos, ¿cierto? No bebamos. Es una invitación a todos, a que no, no lo hagamos, ¿cierto? En este caso, no beber, no fumar. Ixmeyelim, ¿cierto? Es una invitación a todos, a nosotros. Acuérdense, en este caso, esto, también, nos incluye. entonces, Ixchelen, ¿cierto? Dime. Voy a beber agua, vemos en este caso, bueno, me estás preguntando, ¿cómo sería la fórmula, cómo sería, voy a beber agua? Bueno, déjame termino con esto, y ahí sí. Ixchelen, sería, ¿bebemos? ¿cierto? ¿será que bebemos? Prácticamente, sería una pregunta, a todo el público, ahí presente, ¿será que bebemos? ¿Ixchelen, o vamos a beber? Algo así, ¿cierto? O Ixchmelim, ¿cierto? Ixchmelim, entonces, sería, ¿será que no bebemos? ¿será que, no vamos a beber? Prácticamente, es un, una pregunta. Entonces, me preguntas, ¿cómo diríamos, eh, bebamos agua? Agua es su, ¿cierto? Agua es su. El verbo, eh, Ixchmek, significa beber. Si vamos a decir, bebamos agua, decimos, su, Ixchelim, ¿cierto? Bebamos agua, su, Ixchelim, y si vamos a decir, voy a beber agua, entonces, su, Ixchelim, la misma estructura, ¿cierto? Es eso, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, simplemente es, su, Ixchelim, vira, Ixchelim, charap, Ixchelim, de acuerdo a lo que ustedes vayan a beber, cigarra, Ixchelim, con uso, eh, y así. Vale, entonces, es básicamente eso, cuando ustedes simplemente colocan la bebida, con el de Rutz, ya lo conjuga, simplemente, es así de fácil. Para eso, pues, están los vocabularios, los diccionarios, para que ustedes vayan trabajando un poco eso. Vamos con otros ejemplos. Vamos por aquí. Con el verbo, gitmek, por ejemplo. Acuérdense que gitmek, ¿cierto? Tiene la I, que es una vocal delgada. Una vocal delgada. Y además, digamos, termina el mek. Entonces, acordémonos ya, prácticamente aquí tenemos el soplete. Digamos, es una palabra con vocales delgadas. Entonces, ¿qué tenemos? Ernek, significa ejemplos, Ernek leer ejemplos. Entonces, baragitmek, bar, ¿qué significa? Bar, el bar donde vamos a beber. ¿Cierto? Baragitmek, entonces, acordemos que esta A, representa la dirección. Gitmek significa ir, irse. Prácticamente significa eso. Entonces, baragitem, entonces, es como decir, yo voy al bar. Pero estoy manifestando mi interés de que voy a hacer, de que quiero hacerlo, y lo voy a hacer. Prácticamente. Baragitem, voy al bar. ¿Cierto? Es como decir, con permiso, yo voy para el bar. Algo así. Los estoy diciendo, prácticamente, yo voy a hacer eso, y eso es mi querer. Baragitme, yo no voy al bar, prácticamente. Entonces, con su permiso, pero yo no voy a ir. Estoy manifestando mi querer. Baragitem, en este caso, estaría prácticamente, entonces, preguntando, ¿será que voy al bar? Baragitme, ¿será que no voy al bar? Esos son ejemplos. Otro, por ejemplo, ya se nos va a cortar la llamada, en un momentico, entonces, somos 27 personas, ahorita los espero, a que nos vamos a conectar, bueno, entonces, al mismo link, y los espero, a menos dos minuticos, mientras todos llegan. Entonces, vamos por aquí, entonces, baragitem, sería como, vamos al bar, baragitme, no vayamos a salvar, baragitem, ¿será que vamos a salvar? Baragitme, ¿será que no vamos a salvar? Entonces, es esa forma, y vemos como, dicen prácticamente los turcos. Una frase que utilizan mucho los turcos es, Heidi Gidelim. Heidi, que es una expresión de euforia, de ánimo, y Gidelim, entonces, vamos, ¿cierto? Es como, vamos, vamos, hagámosle, vamos, Heidi Gidelim. Es algo muy utilizado por los turcos, para que ustedes se acostumbren. Entonces, ese Gidelim, prácticamente está en ese...